Va a venir el cartón amarillo para Pavel Pardo Segura, el capitán mexicano. Sí, le da una muy buena patada, muy similar a cuando amonestan a Claros porque llega tarde y por atrás, o sea, la misma medida usó la misma vara. Pelota arriba al área de México. Osorio que la saca de ahí, aunque sea un poquito. Bien Honduras en la triangulación para volverse a meter al área de México. ¡El remate, gol! ¡Gol! 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 ¡De Honduras! ¡Gol! ¡De Carlos Kostli, que con el doblete está a punto de firmarle el gran triunfo al equipo, Catracho! ¡Gol! ¡Qué buena pelota! También se comen enterito al equipo mexicano, salta con la marca encima, por ahí lo deja. No sé si se confirma ahí, Salcido, Pablo, lo acompaña, no salta, ¿cuál debe ser? Gran cabezazo, se la pone ahí al ángulo, al arquero, pero qué pelota, qué movimiento al espacio. Y nuevamente, Izaguirre la pelota que le pone a la cabeza, aguanta la carga, la pone en el ángulo, y 2-1. Fado, habla el equipo hondureño. ¡Qué gol y cómo lo celebran! Apareció el goleador de la Liga Polaca para Honduras. ¡Honduras! Y empieza a darle rumbo a este partido, se lo habíamos dicho, le quedaba poco tiempo. La ambición que por momentos cuestionamos, que le faltaba a Honduras, apareció en esa jugada de puros riñones. Y ahora puede México intentar algo con esta respuesta. Pero le queda muy poco tiempo, México lo sabe, va a ser una patada de ahogado, a ver si por ahí la encuentra. Ya tenemos 47 minutos. Servicio al área. La pelota que sigue ahí, parece con alguna ventaja para este que es Martínez, va a salir corriendo por el sector de la derecha. Le recargaba y le marcaba Salcido. Se equivoca México en la entrega, va a Honduras en la respuesta, puede ser el contragolpe, es uno contra dos, es uno contra dos. Sigue Honduras, ya perdió. Aunque la pelota sigue siendo centroamericana. La bicolor, intenta ahora Álvarez, la pone afuerita del área de México, la tiene que cuidar Honduras ya. Exactamente esto es lo que podría hacer el equipo hondureño. Ahora cambió todo, cómo es el fútbol, este gol muy bien trabajado, mejor realizado por el equipo hondureño. La desesperación total del equipo mexicano, insisto, había o parecía que llegaba al final con ese resultado de empate. Se lo gana en una jugada que se descuida de la marca, primero a la pelota filtrada, en el remate también. Sobrelleva un poquito el salto al final del jugador que hace la diferencia, Kostly, dos tantos y todo a favor del equipo catracho. Escuche la voz, el Estadio de los Gigantes. 48 con 28, se acabó, la pelota no rueda más. El grupo se apretó, Honduras que suma tres puntos, le gana a México, que también tiene tres puntos. Gana Honduras dos goles por uno.